Mi primera mañana contigo se llena de besos Cuando despiertas siendo mi esposa amiga sincera Que gran comienzo para los dos mi amor Amanecer contigo así, besando tu piel Luna del mar, luna de miel, para dos Que se entregaron en esta isla, en este cuarto 8-3 Lo que soñé anoche jamás lo olvidaré Y por nuestra hermosa primera vez Te prometo que, te juro que Te mojaré cada día, de primavera la piel Te sojaré cada sueño, cada mañana reviviré Te rozaré con un verso, tu melodía escucharé Caminaré por horizonte, cada mañana reviviré Por tu amor, por tu amor Cada mañana reviviré Por tu amor, por tu amor Cada mañana luna de miel Te mojaré cada día, de primavera la piel Te sojaré cada sueño, cada mañana reviviré Te rozaré con un verso, tu melodía escucharé Caminaré por horizonte, cada mañana reviviré Por tu amor, por tu amor Cada mañana reviviré Por tu amor, por tu amor Cada mañana reviviré Cada mañana luna de miel En luna de miel contigo Siempre quiero estar Siempre haciendo realidad el sueño que soñé Junto a ti mujer En luna de miel contigo Siempre quiero estar Te prometo Una hermosa primavera La vida entera Luna de miel contigo Siempre quiero estar Y los años pasarán, pasarán Y este amor con el tiempo crecerá Contigo Contigo Para toda la vida En luna de miel contigo En luna de miel contigo Siempre quiero estar Caminaré por horizonte, revivir cada mañana En este cuarto ocho tres, dejar las ganas Contigo Siempre quiero estar Cada día, cada sueño en la piel Te mojaré En luna de miel contigo En luna de miel contigo Siempre quiero estar Voy a acariciarte con un verso Y en mi canción sabrás cuánto te quiero En luna de miel contigo Siempre quiero estar Luna del mar Luna de miel Lunas del hombre y la mujer Te, 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 te quiero Te, te, te quiero Te, te, te quiero Te, te quiero